Y un hombre presuntamente lanzó amenazas de desatar una balacera en plena misa en la iglesia de Nuestra Reina de Los Ángeles en Riverside. Para poder conocer más los detalles de esta alarmante situación, nos enlazamos directamente con Cris Monarres. Adelante, Cris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Priscila. Los fieles estaban a la mitad de la iglesia cuando entró una mujer gritando que un hombre se estaba comportando extrañamente a la entrada del templo. Los fieles estaban en la misa de once y media de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles en la cuadra 1800 de la avenida Jones, cuando según algunos testigos, una mujer llegó diciendo que un hombre estaba a la entrada de la iglesia amenazando con desatar un tiroteo. Después entró el sospechoso. Entró un hombre encapuchado, tapado de la cara y que se persinó y dijo, quiero matar a toda esta gente. Las personas, sobre todo en la parte de atrás de la iglesia, se llevaron un fuerte susto. Se empezó a gritar y empezó a moverse de los asientos. Inmediatamente después, el sujeto huyó de la iglesia. La policía dice que lanzó amenazas similares a otras iglesias católicas y que fue detenido más tarde cerca de un autocinema sobre la calle Van Buren. Las autoridades finalmente añadieron que no se le encontró ningún arma en su vehículo al momento de la detención. Entre tanto, los fieles como María dicen que hay que encomendarse a Dios, sobre todo en estos tiempos. Que nos ponemos en oración, mucha oración, porque los tiempos vienen malos. Bueno, y tras el incidente, el padre siguió oficiando la misa. Yo hablé con él y me dice que la madre del sospechoso llegó más tarde disculpándose con él, diciendo que su hijo padece de sus facultades mentales. Eso es todo por mi parte, desde Riverside, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Por el reporte, gracias, Cris.